El caso de la provincia, bueno, ya hace varios años la provincia subsidia a los clubes amateur las tarifas de luz y de agua, porque es un subsidio que se le da desde desarrollo social a las empresas ASA y EPE y en los descuentos que tenemos nosotros el 50% de tarifa. El caso del litoral gas, es una empresa privada, está el gobierno nacional que debería estar subsidiando ese 40%, se está trazando y siguen los incrementos de la tarifa, como le pasa a todos los usuarios de esta empresa en todo el territorio de la provincia y otras provincias. La advertencia que le hicieron es que le van a cortar el gas. Directamente nos están llegando intimaciones de que si no pagamos acuerdos de cuota que hemos hecho, son cuotas de mesurada, estamos hablando de 100.000 pesos, 150.000 pesos, según las características de cada club, esto se nos hace imposible porque estamos todas las semanas desembolsando un monto que no tenemos capacidad de pago. La situación de gimnasia es que veníamos con un club relativamente equilibrado en lo económico, con todos los esfuerzos que hacemos diariamente los directivos y los socios, pero se nos hace imposible. Nosotros hemos pagado 200.000 pesos de gas la semana pasada y nos dijeron bueno, después veríamos y nos dicen si en la semana que viene no pagan otros 100.000 y se nos hace realmente imposible. La sociedad también cree que los subsidios están llegando y los subsidios llegan muy tarde. Nosotros nos habían dicho que habíamos hecho todos los papeles muy bien como para estar en condiciones de recibir subsidios y nos están recién entregando tarifas desde el principio de 2017, que prácticamente con eso no pagamos nada con eso. Hoy nosotros creo que está el gerente ahí que seguramente nos están debiendo alrededor de 300.000 pesos y para la economía de un club amateur es muy importante.